Hola chicos y chicas, el día de hoy estamos en un supermercado aquí en Madrid que estoy así de paso y vamos a ver que nos conseguimos, así que vamos a ver Bueno, si son chocolateros aquí está el paraíso del chocolate, o sea vean todo esto de puro chocolate todo, 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 todo de puro chocolate hasta allá Pero o sea, vean esta gordura tan grande En el medio hay una Oreo, o sea, el chocolate y en el medio una Oreo Esto está demasiado gordo No, 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 por mí me los llevo todos, todos, todos estos O sea, mira, los M&M's, ¿qué es esto? Oh my God, ¿qué es esto? Miren esto, no ¿Por qué todo lo gordo tiene que llevar Oreo? O sea, miren esto, hay uno de limón y cardamomo Hay otro de menta, hay otro de sal de mar Chocolate amargo De hierba limón Miren todo, de fruta de la pasión o parchita Miren todos los tipos de chocolate y aún queda todo eso Miren, aquí están los cereales Están, estos, está Lion Wild Está, este Choco Crispy Miren, es Choco Crispy Pero Choco Crispy de chocolate blanco Ah no, mentira, es de coco Miren, Choco Crispy de coco O sea, esto yo nunca lo había visto, la verdad Jamás lo había visto Mira, de Trolls De Frozen Mira, Honey Llama Loops Rice Crispy O sea, una variedad Mira, Unicorn Fruit Loops Se pasaron Los Cheeros, Nesquik Los clásicos No, pero, o sea, Unicorn Y esto Y este Se botaron Acompáñenme a ver todos los tipos de miel que hay O sea, vean esto Miel con própolis Verde Miel con jalea real Miel bosque con propoleo Miel de azahar Azahar con jalea real Árabe de miel casero Miel de flores Jalea real Con panal Propoleo Cremoso Por ahí de romero Aquí hay con zumo de limón Aquí hay una rústica A ver, ¿qué más conseguimos? Por aquí Miren, Pólem Aquí hay Pólem Eso yo nunca lo había visto, la verdad Mira, aquí hay una Que creo Sí, son varios tipos de miel Mira, mieles de calidad Aquí está Y es toda esta cajita Así Es una cajita Mira, aquí hay una también En una bolsa así Está demasiado fino Esas son las mieles Todo esto son tipos de mieles Bueno, continuamos con nuestra búsqueda Así que vamos a ver qué más conseguimos Ya va, les tengo que recomendar Estos aperitivos Que son una delicia De verdad Yo los probé Y es así un picoteo Es como para picar Y vale la pena De verdad Por dos euros Comprar esto Y créeme Cada uno Es como una bomba De sabor Es buenísimo Se los recomiendo Bueno, a los españoles Les gusta un poquito Solo un poquito Los embutidos Y miren esto O sea Todo esto De puro surtido Ibérico Todo esto De embutidos Ibéricos O sea Miren Jamón de sebo Lomo de sebo Chorizo Ibérico Y salchichón Ibérico Señores Jamón de bellota Ibérico Yo no lo he probado Pero mi papá Si lo ha probado O sea Vean El costo Es de 12 Casi 13 euros Mi papá si lo ha probado Y creo que está Hecho con Cerdos Que fueron alimentados Con bellota O algo así Y dice Que es lo máximo Que vale la pena El precio Pero O sea 13 euros Por 80 gramos Porque miren 80 gramos De jamón Por 13 euros Como que Uy De cosita También hay una parte Que todo es Un euro Aunque sea Poquita la porción Pero bueno Hay un euro Que es caña de lomo Por un euro Este por 2.50 Un euro Un euro Un euro Por aquí Un euro también O sea No mentiras Son 3 euros Ups Un euro con 50 Y aquí ya entramos En los quesos Y quesos como Gran Padano Aquí tenemos Gran Arrolo Gran Padano Do Queso Bola Tierna Torta César Aquí tenemos Queso de cabra A ver Por aquí Queso de cabra Queso diversos Diversos A ver Queso vieja Curado ¿Qué es esto? No sé por qué Pero me causa Campo real Con aceite de oliva ¿Qué? No sé ¿Qué es esto? What the fuck? Ah Queso en aceite Esto es queso De cabra en aceite Mira Queso de cabra En aceite de oliva Extra virgen No sé Díganme ustedes En los comentarios Si ustedes Han comido O se comerían Esto En aceite de oliva No sé A mí me da Como que cosita Porque a mí en sí El sabor así Del aceite No lo pasa No lo pasa Puedes pedir Por corte Por peso La broma Aquí están Queso bajo en grasa Queso tierno Queso tierno ventero Queso patamulo Ok Me mato A este nombre Queso patamulo Mira Queso azul alemán Queso francés Roquefort Miren Ahí le ponen Queso de Francia Los que vean Con la banderita De algún país Es de ese país Miren Queso provolone Dulce Oh Nomi Vean lo que conseguí Aquí Unas chips Pero de Trufa negra Wow Sabor trufa negra Aquí hay uno Sabor jamón ibérico Que es esta Yo ya las he probado La verdad Yo ya he probado Estas rufles Y son Deliciosas Son una delicia Ok Vean estos hummus Miren Hummus con remolacha Este es el clásico Obvio Delicioso Como siempre Aquí hay Más 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 Pero este me mató Con remolacha Ok Otros ¿Esto qué es? A base de yogur griego Hummus light Ensaladilla de cangrejo Ensalada rusa Tabulek No puede faltar en un supermercado español El gazpacho Que para los que no sepan que es el gazpacho Es una bebida de vegetales fría Usualmente es de tomate Y aquí hay gazpacho gourmet Con almendras Sin pepino Ajo blanco Con cangrejo Con cangrejo Creo que es esto No Salmorejo Sin pepino Salmorejo Andaluz Y en la zona de bollería Obviamente Los dulces 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 Estos son Pestiños Azúcar Mira con aceite de oliva Extra virgen ¿Qué es esto? Pestiños Miel Ah ok Es la misma broma Pero con miel Si miren Tienen aceite de oliva Igual Ok Pastas para el Talletas Uh estas cookies Se ven Mira están así todas gordosas Oh yeah Mira tarta de almendras Con chocolate negro Tarta de cano Deliciosa tarta de almendras Un brioche Estas son mini caracolas A ver No Este es un brezel 20% mantequilla Rosco de yogur Ah oh De yogur Bueno Napolitanas Cocos mixtos Esto es una delicia Si no lo has probado Tienes que probarlo Los cocos Allá hay más Brioche Napolitanas Roscas Y así Bueno Magdalenas Palmeras De yema Y cacao Estas son las de yema Y cacao Gordura Gordura Más gordura Este es bizcocho de noez Que es una delicia También miren Tienen los pedazos Así de las noezes Lo máximo Los famosos Lazos de hojaldre Que van así Con nevazúcar Aquí los tienes en chocolate También si los quieres así Propia O mielito De hojaldre Que es hojaldre bañado En miel Esto que son Mini tartas De manzana Hojaldre y manzana Básicamente Y si Esa es Más o menos La bollería Que te puedes conseguir En este supermercado Nos estamos yendo Del supermercado Bueno No olvides comentarme Que te pareció más Estos araños O que te gustó más De lo que te mostré Así que Coméntame eso Allá abajito Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!